Hola, bienvenido a este su canal de Holanda Cocina Internacional Le traigo hoy unas pechugas en nata Vamos a hacer los filetitos de la pechuga bien finito Para que se cuesta más rápido Gracias por ver el video Esto es con paciencia Decía mi jefa, las cosas de palacio se hacen despacio Como las recuerdo Los años no se pueden olvidar Tenemos aquí pechuga de pollo Nata Aceite, sal Un dientito de ajo Y un poquito de cebolla Muy poquita cebolla Y un poquito de colorante Le ponemos la sal a la pechuga Vaya mirando No se lo pierda Que esto está súper rico Póngale sal al gusto Si usted quiere poner pimienta También lleva pimienta Al que le quiere poner Y se corta el ajito Muy pequeñito Pequeñito Y se lo puede majar En un pilón O triturar lo mejor Y la cebolla también Muy pequeñita Pequeñito Que no se sienta Freímos la pechuga de pollo A la plancha Con muy poquito aceite La muevo así Para que cojan color Lo que se pega de la pechuga Pues así Cuando lo muevo Coge colorcito Ya de que está tostado Parece que se tuviese hecho Pero no está hecho No está hecho Hebezbo hacer los filetes más o menos hecho está de su gusto según te guste así lo lo deja muy hecho o poco hecho a mi las cosas me gustan muy hechas me canso de repetirlo, siempre lo digo le puse un poquito más de aceite para que puedan soltar el colorcito porque estaban pegando pongo la cebolla y el ajo cuando ya está bien pochadito que está bien sofritito le ponemos la pechuga otra vez dentro todo junto sin cebolla también queda buena al que le gusta yo lo aprendí sin cebolla pero siempre estoy inventando poniéndole cositas de más aprendí a hacer esto pollo en nata en España casi todo mi menú que tengo lo aprendí en una casa en España casi todo lo que he hecho otros de restaurante de aquí de de Londres y algunas cosas de mi país también y estoy aprendiendo cocinas ahora de otros países a pesar que sabía algunas pero estoy aprendiendo más pues le puse para acompañar un poquito de patata frita aquí tienen su plato de hoy que les aproveche cuando lo hagan hola Dios se le bendiga dice Mateo capítulo 24 versículo 35 cielo y tierra pasarán pero mis palabras no pasarán lo que el Señor hace es para siempre y es de verdad Él dice que Él no es hijo de hombre para arrepentirse ni hombre para mentir dice su palabra o sea que Él tiene para nosotros amor eterno fidelidad eterna su misericordia es eterna para nosotros nosotros también tenemos que amarle a Él porque Él nos amó primero amén Él no es hijo de hombre Gracias por ver el video.